Lo que me falta por mencionar con respecto a esas formas de encriptar mi información es el uso del hash ¿Qué es el hash? Directamente yo puedo invocar a un algoritmo de encriptación md5cha pero hay otro que es un poco más completo y que dice hash primer parámetro el algoritmo que voy a usar y segundo parámetro lo que voy a codificar ¿Sí? Por ejemplo si yo hago esto le digo muéstreme qué pasa cuando invoco a la función hash le digo esto y después le doy este texto la salida, esto ya no suena familiar, ¿cierto? está codificada ¿Sí? y yo creo que por acá abajo debe estar esta es la lista ¿Qué pongo después del hash? pongo una de estas palabras y aquí miren está una conocida md5cha1 hace lo mismo el md5 que el hash sí, siempre y cuando use el parámetro md5 pero el hash tiene la capacidad de usar otros protocolos otros, más raritos, diferentes entonces aquí yo ya tengo una posibilidad nueva no solamente usar md5 sino usar otro anidarlo sería algo de este estilo yo puse md5 pero podría usar el md5 de un hash de un hash que tiene un primer parámetro el primer parámetro es alguno de estos protocolos la recomendación sería si voy a usar uno de estos hagámoslo con aquellos que tengan el mismo tamaño porque si aplico uno que tiene este tamaño y luego le aplico otro más chiquito pierdo datos tal vez puede ser corre ese riesgo entonces por ejemplo yo voy a correr el este ¿cómo? ¿ok? la lista de asistente veamos primer parámetro para el hash es el esto entre comillas dobles entre comillas dobles que encriptación voy a usar y segundo parámetro el el valor si probemos si esto nos anda guardo lo subo verifico esto lo estoy haciendo cuando en el registro veamos el registro de la página registro listo ahí estamos asdf nombre completo asdf correo electrónico ya para no demorarme tanto contraseña 1 2 3 4 5 6 confirmo 1 2 3 4 5 6 registro registro exitoso proceda a loguearse aquí me voto pregunta pues este medicina o el chavo o estos o sea el medio de la contraseña entre letras entre texto y numerico o sea si yo pongo uno o dos tres cuatro y yo le pongo perro ah si si el hace la transformación correspondiente veanlo acá este es el nuevo usuario y puse exactamente la misma contraseña 1 2 3 4 5 6 pero el código y esto es otra cosa salida de este mundo es un es un que puse es un rip emd 128 y después de eso un md5 esto ya se lo coge la mamá de Tarzano porque no saben yo que protocolos usen que protocolos que algoritmos de encriptación usen entonces esto si es una aplicación desde mi punto de vista un poco más segura el password no se ve esto es lo que hay que evitar esto no puede suceder esto es lo ideal codifique el password de alguna forma mínimo un md5 listo listo un md5 listo un md5